Bueno, para hacer que salga un mensaje, antes de iniciar el programa, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos el programa y damos doble clic sobre el form, y colocamos una etiqueta de show mensaje, con lo que queremos que nos diga el mensaje, tal y como se muestra en el video. Si no pueden hacer que esto les funcione tienen que revisarse o ir donde su psicólogo más cercano, porque tienen una idiotisis aguda prematura. Gracias por ver el video.